Ahora estamos en la central hidroeléctrica de Chaprín, de la compañía minera de Alacocha. Aquí observamos el carrito, el restaurador eléctrico que hace su recorrido, desde arriba, desde la parte superior, y llegamos a las instalaciones de la central hidroeléctrica de la compañía minera de Alacocha. Es una infraestructura de muchos años, que sirve para la explotación de los minerales en la zona de Atacocha, Milpo, Cerro de Pasco, el fluido eléctrico que produce esta central hidroeléctrica. En la altura donde está ubicado es impresionante. El agua transcurre detrás de los cerros, que viene de los puqueales, desde la zona de Chinchán y más arriba.